La candidata presidencial de Fuerza Popular Keiko Fujimori consideró que su contendor Hernando de Soto de Avanza País tiene últimamente una actitud un poquita soberbia. Desde Iquito le recomendó una cucharita de humildad y una cucharita de ubicaína y añadió que entre ambos existen grandes diferencias. La lideresa de Fuerza Popular también se refirió al autogolpe del 5 de abril del gobierno de su padre e indicó que es un acto que no puede volver a ocurrir. Y en tanto Fujimori le deseó una pronta recuperación a George Forsyth, quien se contagió de COVID-19. La candidata llegó a Iquitos como parte de sus actividades proselitistas y realizará una caravana por las calles de la ciudad. A partir de hoy no podemos hablar específicamente de las encuestas. Pero con referencia al señor de Soto, existen grandes diferencias entre él y nosotros. Pero por las últimas declaraciones que he visto de él, lo veo con una actitud un poquito soberbia, ¿no? Yo le recomendaría una cucharita de humildad y una cucharita de ubicaína, sobre todo en esta última etapa de la campaña. Candidata, candidata, hoy es 5 de abril y se recorre el autogolpe que hizo su papá. Sí, nosotros hemos señalado en reiteradas oportunidades que el 5 de abril es algo, una medida de excepción e irrepetible. Y que eso nunca más tiene que volver a ocurrir en nuestro país. Porzay dio positivo para COVID. ¿Usted va a continuar con la campaña? ¿Está en un debate? ¿No piensa que usted va a hacerse la prueba? No, yo constantemente me hago las pruebas de descarte. Le expreso toda mi solidaridad al candidato por Zay. Espero que se recupere pronto. Yo estoy segura que por su juventud eso va a ser así. Sin embargo, es importante señalar que tenemos todos que cuidarnos, que tenemos que usar nuestras mascarillas y tenemos que mantener... Gracias por ver el video.